Bueno, muchas gracias a ustedes siempre por venir a visitarnos y bueno, para poder valorizar todo lo que son los centros de informes. En cuanto a la temporada que pasó, digamos todo lo que fue el año 2012, se puede hablar, bueno, como ustedes ya saben, Río Gallegos no es una ciudad turística, por lo cual el turismo que nosotros tenemos es un turismo de paso. Entonces, por ahí en lo que fue fines de semana largo, no se tuvo, no es cierto, la cantidad de turistas que nos hubiese gustado esperar, ya que bueno, igual un poquito el clima tampoco nos acompañó. Sí tuvimos una jornada bastante importante de lo que fue la Fuerza Aérea el fin de semana, más precisamente el domingo, donde se pudo apreciar, no es cierto, las muestras y las exposiciones que hicieron todas las aeronaves. Ahí fue el turista turista que nosotros recibimos, fue justamente de la Fuerza Aérea. Para esta tarde también tenemos una guiada aproximadamente de 110 personas también de la Fuerza Aérea, donde se les va a hacer un city tour por todo lo que es la ciudad y todo lo que son el patrimonio cultural que nosotros tenemos dentro de la ciudad. Digo, en cuanto a la capacidad hotelera y estas cuestiones, ¿ustedes tienen manejo de eso? No estamos llevando en realidad un control como lo hacíamos años anteriores, hablamos con los hoteleros porque bueno, estamos trabajando en conjunto con todo lo que es la FEGRA, que es la Federación de Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina, pero bueno, básicamente el movimiento ha sido bajo, a no ser aquellos hoteles que directamente ya vienen con contingentes, no es cierto, programados con salidas, no es cierto, lo que es durante todo el año. Pero en sí, en este fin de semana no hubo gran movimiento de turistas. Desde la federación que vos mencionas y también de otros círculos que tienen que ver con el turismo, están viendo con, digo, no con preocupación pero sí con interés, a ver cómo se planifica para el año venidero o por lo menos para esta temporada que se acerca. Exactamente, bueno, nosotros gracias a Dios ahora estamos trabajando en conjunto, no es cierto, estamos tratando de lograr lo que es un ente mixto que siempre se quiso, no es cierto, integrar y estamos trabajando también con todo lo que es turismo provincia. Entonces, desde los tres lados, desde turismo provincial, privados y turismo municipal, queremos y esperamos, no es cierto, poder tener una temporada 2013 exitosa. Pero bueno, no hay todavía, digamos, una planificación exacta, como si bien, o sea, desde lo que yo les puedo hablar, desde turismo municipal, es que el flujo de turistas que está llegando a la terminal tiene una estancia menor de las 24 horas, porque por ahí vienen en colectivo, toman algún vuelo, entonces lo que están en gallego son, digamos, de 6 horas y la cantidad de pernoctaciones de una noche. Lo que queremos lograr, no es cierto, con el ente privado y turismo provincial también, es mejorar y no mejorar en cuanto a la atención de servicios, sino lograr mayores pernoctaciones dentro de lo que es la ciudad. Ya con dos noches de alojamiento, no es cierto, en Río Gallegos cambiaría, porque podrían realmente conocer las cosas que nosotros, los atractivos que tenemos dentro de la ciudad. En cuanto a la ocupación hotelera, es lo que nos habían planteado de la FEGRA, respecto a que los contingentes que se mueven son los que se manejan durante todo el año, digamos que en otros meses del año anteriores se hace. Ahora, ustedes, digo, no tienen una política exterior. Esto significa que, como otras provincias que veo que tienen potencialidad turística en las temporadas de otras latitudes, van y promocionan la provincia. ¿Eso lo hacen ustedes? Sí, nosotros tuvimos la posibilidad de justamente participar de la FIT, que es justamente el encuentro de turismo internacional, una feria internacional de turismo. Tuvimos la posibilidad de llevar, no es cierto, todo lo que es la ciudad de Río Gallegos con sus atractivos que se encuentran dentro de la ciudad y alrededores, como es el caso de Cabo Vírgenes y la Laguna Azul. Ya que, hablando con agentes de viajes, nos dijeron, bueno, que va a haber, digamos, una salida regular para todo lo que es la temporada. Entonces, pudimos ir y ofrecer realmente Cabo Vírgenes, porque por ahí cuando viene el turista se encuentra que está el destino, pero el acceso, todos sabemos que por ahí no es muy accesible, no es cierto, para vehículos particulares. Sin embargo, bueno, con algunas agencias de viajes que se ha estado conversando, tienen una salida regular, así sea, por ejemplo, de un solo pasajero a tres. Bueno, hay algunas empresas que tienen camioneta 4x4 y en caso de ser más pasajeros, más turistas, ya irían directamente en una de tráfico. Pero, digamos, si se quiere lograr la promoción a nivel, más allá de la provincia, trabajar más, básicamente, lo que es el turismo municipal, a enfocarnos más en Río Gallegos.